¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a este video especial, este video único de Heisenberg Miren lo que nos ha llegado el día de hoy, estoy muy contento por esta figura de acción que nos ha llegado el día de hoy Es una figura que es favorita, vamos con la intro Ok, el día de hoy nos ha llegado Heisenberg o Mr. White, dependiendo de si le ponemos sombrerito o no sombrerito Bueno, voy a comprar esta de Mezco Toys, es una figura bastante grande, ya lo vamos a ver en las medidas Te digo como va a estar administrado este video, es un primer video que hago de review de estas figuras de acción Pero lo que quiero hacer es primero contarte sobre el packing, luego contarte un poquito sobre la historia de esta figura de acción Darte las dimensiones, los detalles, la distribuidora, etc. Entonces vamos rápido sin mayor detenimiento Como estaban viendo en pantalla, el packing no es nada del otro mundo, es simplemente una caja de cartón Sin llegar a ser muy fancy, luego el plástico también es muy sencillo y acá también tenemos otro plástico recubierto El fondo está con las anfetaminas, metafetaminas que Mr. White preparaba La figura estaba bastante bien esculpida, bastante hecha y es de plástico ¿Quién es Mr. White y quién es Heisenberg? Bueno, esta serie se llama Breaking Bad, es una de mis series favoritas y se convirtió en favorita después de la segunda temporada La primera y la segunda temporada son bastante lentas, así que yo te recomiendo ver mucho esta serie Pero la primera y la segunda tenés bastante paciencia porque te explican cómo se arma el escenario Pero es muy, muy, muy buena Está en Netflix, así que ahí la puedes ver completamente Y bueno, ¿de qué se trata esta figura de acción? Mr. White es una persona, un profesor que enseña química en el colegio allá en Estados Unidos Y en el primer episodio le diagnostican cáncer Entonces él comienza a ver que ya la vida pues obviamente se le va Que lo importante para él es la familia, de cómo la va a ayudar, etcétera, etcétera Y con un sueldo pues de maestro no le va a alcanzar Y adicionalmente él trabaja lavando carros, así que eso tampoco le va a ayudar Es un científico, se podría decir un químico que ha tenido mucho éxito en su juventud Se podría decir en el personaje, pero por algún motivo se le robaron los créditos Para el invento que él realizó Y eso también lleva en su corazón un rencor grande Entonces luego se, después que le diagnostican este cáncer Se comienza a juntar con su peor alumno En este caso Jesse Pickman que él lo lleva pues a realizar las anfetaminas Entonces ahí ustedes, esa es una rápida, pero muy rápida Un resumen de cómo empieza la serie y cómo va la serie Después él se convierte de ser este profesor tímido Que ha sido abusado por las personas, incluso por su propia esposa A un gran gángster que comienza a eliminar a los que se les pone de por medio Para él triunfar en el negocio de las drogas Entonces por eso es Mr. White, digamos en la faceta de que todo el mundo es un buen achón Y Heisenberg en el papel de malo Entonces de esto va esta figura de acción Y vamos a revisar ya las características técnicas Ok, vamos a hablar del packing El packing es sencillo, simplemente es una caja de cartón Cartulina bien sencilla y un plástico que recubre toda la figura La caja pues es bastante voluminosa ya que la figura es de 12 pulgadas Algo así como de 30 centímetros En la parte posterior está la figura de acción y algunos elementos para coleccionar Vamos a abrirla Por dentro vamos a encontrar solamente la figura y un fondo de azul Como que emula a las metafetaminas que Mr. White pues Heisenberg las hacía y comercializaba No viene nada más que de esta figura recubierta con plástico La figura viene amarrado con unos plásticos Entre los brazos, el cuello y la cabeza Para esta figura yo la he simplemente quitado Viene su sombrerito clásico que fue el disfraz que él inventa para poder hablar con sus distribuidores Los lentes que siempre usa Mr. White, más, miren ahí están los lentes que me han gustado Como están hechos, las gafas no me han gustado tanto pues son un poquito más recortadas Podría decir, pero estas son las gafas que él usa cuando está disfrazado digamos de Heisenberg Entonces ahí está la figura, como les decía venía amarrada con unos alambres bien difíciles de cortar Bien difícil de ejecutar, la figura no es tan pesada pero yo no he logrado que se pare solita Tuve que ponerle algunas cintas para que ustedes van a ver más adelante como así Y eso es todo lo que viene, aquí en la cabeza bastante bien esculpida podría decirlo yo Con las arrugas que tiene Brian Cranston, su barba y sus ojos, la mirada que ponía Heisenberg Entonces ustedes se dan cuenta ahí el detalle que tiene aquí, ya les he puesto los lentes cuando él era Mr. White Y los lentes a mí me han gustado mucho más que las gafas Aquí está un acercamiento, miren, ahí están los lentes, me han gustado como les comento Porque tienen como un plastiquito que hace ver como que ahí estuvieran los verdaderos lentes Y el esculpido de la figura me parece grandioso, magnífico para el valor de esta figura Aquí está como Miss Heisenberg y está pues con su sombrerito y sus gafas clásicas Aquí era como yo les decía, la figura la he puesto con un poquito de cinta adhesiva en la parte de abajo para que se sostenga No la he logrado hacer que se quede pues parada Y ahí están los detalles, ahí están toda la figura como les digo que pues 30 centímetros más o menos Y acá está otro ángulo de la cara, miren los detalles que tiene y está bien pintada también la figura Aquí están los zapatos, no es articulada, solamente los brazos y la cara se le mueve apenas Nada más, no está articulado todo, la cabeza si se mueve un poquito aparentemente para atrás Y es de caucho, un caucho bien de hule, no, este es los detalles de la chaqueta, miren los detalles de la chaqueta Bien, bien creada la chaqueta, no se la puede sacar, es toda ahí fundida de un plástico Así que no se la puede sacar, no es de tela Y como les comentaba, miren los detalles que tiene pues el caucho, no, el material que está hecho esta figura Que como les digo, para el precio pues va bastante bien la escultura, no, el modelado de la chaqueta, el modelado de los detalles La pintura que ha tenido en cada uno de los pliegues del pantalón, de la chaqueta, de las manos Incluso la barba ha encontrado que ha estado bien bien pintada, sin mayor novedades, no Tampoco un trabajo como los de, los de Hot Toys, pero esta es muy muy chévere esta figura de Mezco Toys Ahí está Mr. Heisenberg, ah está, una regla para medirlo más o menos unos 30 centímetros, 32 centímetros con el sombrero Y pues este, es como que se apilaran 3 Pop Funkos, mira que aquí lo hemos puesto los Pop Funkos Yo diría que hasta 4 Pop Funkos podría tener, para que ustedes se den una idea del tamaño que tiene esta figura Al lado de otro recuerdo que yo tengo de Mr. Heisenberg, que es el Bubble Head Y miren que he logrado ponerle una luz allá atrás para que se pueda parar Bien, espero que te haya gustado esta review de este personaje que a mí me gusta mucho Lo colecciono en todos los Pop Funkos, pero he decidido dar un poquito, un paso más arriba De hacer este tipo de figuras que ya son un poco más grandes Sin embargo, esta no tiene de tela, voy a adquirir la que es de tela, creo que es de otro estudio Pero estas si son bastantes caritas, esta ha sido bastante económica, así que no hay ningún problema Muy bien, déjame en los comentarios si te gustó este video, si no te gustó Si quieres que abra un canal específico solo para reviews de estas figuras que tengo bastante en realidad Y que recién ahora me ha dado por hacer el review Perfecto, entonces dime en los comentarios, déjame que tal es, dale like, compártelo si te gusta la serie Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!